Nunca ¿Cuántas existen? Queman dos putas en una moto y se cae tu madre La otra es la suya porque si no De la de la cama Mira Joder, este chido es tonto, tío Mmm, que tonta te ponéis como tiene la regla Era parida, chaval No lo perdáis Que si son 15 chicas en la excursión, 10 están con la regla Mister Isabel, tío Corre el gorro, no lo corre ¿Qué haces fuera? Con el tomate No abre nadie Yo abro Piérdete Ya te has quedado, sillito, chaval Hola Espérate que esto es pa verlo Hablando de vagabundos Mira, chicos, que han venido los italianos Que ilusión ¿Dónde hay italianos? A vagabundos, que es lo mismo ¿Qué gilis vais a hacer, tío? Ya me habéis hecho ilusión Asentada Yo quiero salir Pero si es un vídeo ¡Aaah! ¡Qué malo! Va de putre a rosa ¡Qué horror! O sea, es un vídeo Está de terror rosa Amara hija Sí Pero ya casi tienes amarillo Ah, qué hijos de puta Que me han dejado fuera ¿Dónde está tu hermana? Mi hermana Lo he liado y bien escuchado Oye, pentecilla ¡Ay, mi hermana, qué horror! Su hermana, abre Su hermana real Su hermana real Su hermana real Su hermana real Que tonto macho Va a ir a esa mierda Dice... Dice Carlos Ana, cambia en italiano Si yo he salido todo emocionado a la puerta Y me quedo en el vagabundo Por la arquilla ¿A qué fuerza, no? Joder Ah, la verdad Quedo en el vagabundo La verdad Pero lo habéis pillado Lo del vagabundo Sí, sí Como estaban todos ahí sentados Yo había hecho una foto a... Sí, se lo he enseñado ya Ah, ya se lo he enseñado Échate un poco para allá, Carlos La señora no lo ha visto La del vagabundo Abre la puerta, que están llamando ¡Ay! Venga, chicos Todos dentro ¿Qué haces? Todos Si, estás flipando No, eh A ver, a italianos O algo... All the people No está pesada All the people Abajo Jalba Ah, no tío Parece que hasta te estás comiendo el pie de Sara ¿A dónde vas? ¿Y esa situación? ¿A dónde vas? Qué majos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Chicos ¿A dónde vais? ¿De excursión? ¿A dónde vas? ¿De excursión? ¿Qué gente es esta? ¡Dana, ven que te hago una foto! ¿Te quedas bien? ¡Dana, que es un vídeo! ¡Dana, que es un vídeo! ¡Dana, que me he hecho fotos! Es que... Lo he hecho antes la misma y siempre pica ¿Vas borracha? ¿Que has bebido ya? ¡Jolina! ¿Es que se lo iba a acabar? ¿Eh? ¡Mira! ¡Y también lo había afagado yo! ¿Qué? Yo no entiendo nada, ¿qué dices? ¿Abajo habéis bebido? ¿Abajo habéis bebido? ¿Quién es? Que no he bajado Que no he bajado Vaya pedo que me lleva la dana ¿Es que pasa? ¿Qué? ¿Es que se ha comido a mi pie? Es que se me ha dado un blanco Vaya pedo que lleva esto Vaya pedo que me lleva la dana ¿Qué? ¡Tanananana! 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 ¡Tanana! Tu llave a la habitación ¡Varo! ¡Oye! ¡Vamos abajo para tomar una cerveza! ¡Me cago en la de hechoza! ¿En pijama? ¡Hasta! ¡Oye! ¡Oye! ¡A 2 y 4! ¿Por qué me agraves a mí? ¡Oye! Oye... ¡Oye! Es una risca borracha Mentirosos Que tiene que estar aquí el dedo borracha No le puedo mover ¿Qué tal va? A ver, que fuerte ¿Y que vas a hacer con eso? ¿Meterla al youtube? ¡No! ¡Que se luz cuando se rojo! Me van a meter el puñetazo y el lobo Quita, quita A ver si va a salir yo A ver si va a salir yo A ver, vete a dormir hija Que vas a llevar una cocorza del 15 Tu vas a puñetar Si sabes pero al puñetazo es tonto ¿La tumbó? Te tumbó, Ana que te tumbó Si, y a ti te mato A bajas ¡Que asco! Oye que te asente encima de mi Perdóname, bebé No lo he hecho perdiendo Joder que cago Y no habéis salido la gente Te va Vicente One more time, no? Te vas a estar quieta Si, pero déjame ponerme el finquillo bien, no? Joder Dios que te amas tonto Yo también estoy siguiendo lo de Tres noches, tres pedos Cuatro noches, cuatro pedos No, 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 no No, no, no quería bebé Oye, siga apuntando lechuzas Ehhhhー, no, antes tenemos ... LA... Y ISOS DE LECHUZAS Yo digo lechuzas siempre Que de leche Que buenas chavales Un saluda Ehhhh, chicos Están aquí los chicos ¿Quién era? Ellos... No, a ti no era a dos Me han dicho que soy su hermana No era esa ¿Qué asco? Bueno, pues... Vale, nada, nada Adiós, gracias Me ha declarado chicos esa Está cachonda como una mona la vez Y llama a ti pues ¿Quién lo ha llamado? ¡Cabrona! ¿Quieres dejar de ver? A mí soy dadana, en vez de decirle si dice lechuzas ¿Cuál es? ¿Pero pombo rana? ¿Pero se ve siempre? ¿Cuál es la habitación de al lado? Es la habitación de al lado ¡Ey! ¡Bécil! Espera, ¿cuál es esta? No tengo que ir con eso ¡Hombre polla! ¡No me trajes de ver! ¡No me trajes de ver! ¡No me trajes de ver! Normal ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¡Pombo rana! ¿Pero qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? ¡Soy friki! ¿Vienes a mi habitación? ¡Ooooy! ¡Soy friki! ¡Soy friki! ¡Soy friki! ¡Soy friki! No me trajes de ver si es friki No me trajes de ver si es friki ¿Hola? ¿Pero quién le ha llamado? ¿Si chicas? Somos italianos y estamos en el Tio 7 ¡Que tonto! Por favor ¿Quién le ha llamado? ¿Eh? ¿Quién le ha llamado? Esa Estás muy cachamuada tu Esa me la empujas ¿eh? Borracha Me voy a llevar yo a tapelazos Que fuerte, que fuerte, que fuerte Oye, quita la manta esa que no se graba Oye, hijo de puta Que me ha dado hasta la rodilla, cabrón Ya, a mí no me va a ver, me voy a borracha ¡Tiene que los dientes! Cómetela Cómetela, cómetela ¿Cómo se llama? Es un puto dolor ¿Qué fuerte? ¿Qué tal? ¿Soy chicas? ¿Somos italianos? Venidos a la habitación 709 Dime que me gusta la pizza ¿Estás poniendo acento gallego? ¡Chicas guapas españolas! ¡790! ¡Tiene que se traigan una pizza fresca! ¡4 o 5! ¡Venga! ¡Hasta ahora! ¡Oh, qué maldita! ¡Chao! ¡Aló! ¡Aló dice! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¡Inés! ¡Tío, qué violento! ¡Ah! ¡Se lo ha escogido! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Que no me jodería, macho! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¿Te importa si duermo contigo hoy? ¿Eh? ¿Te importa si duermo aquí hoy? Pues no, la verdad es que me da igual Ah, vale Es que tengo que probar todas las habitaciones Vale ¿Cómo? Hay que probar diferentes habitaciones Y la mía Y la mía está fiqui durmiendo Rocando ¿Está durmiendo ya? ¡Qué bonito! El Chubi ya está asomado No, el Chubi está fuera ¿De qué es? Ese es mío Chubi está asomado ¿Y la otra? La otra durmiendo en su habitación ¿Y Vero y Chubi? A ver, Chubi está asomado Y la otra en su habitación ¿Se ha desfagado? Pero está con Vero No, se ha pirado porque he ido ¿La has comprado? ¿Y no me quieren decir de qué hablaban? ¿Las traían? ¿De qué hablaban? Uy, si estaban hablando, diría yo Estaban hablando de ahí Estaban como que chupando pollas ¿La metemos en la ducha? ¿Con ropa y todo? ¿Se llamaba? ¿Estás flipando pobrecita que no? ¿Esto de aquí? ¿Qué haces Juan? ¿Chupando cámara? ¿Qué significa esto macho? Si no lo podría abrirlo así Ahora Ahora Ahora